Santo Evangelio, miércoles 11 de abril de 2018 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21 Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación consiste en que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. En efecto, el que obra mal odia la luz, y no va a la luz, para que no se descubran sus obras. Pero el que practica la verdad va a la luz, para que se vean sus obras, que están hechas como Dios quiere. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Gracias.